Muy buena edición Ciflor 2023, considero que la logística y la organización ha sido mejor que las de años anteriores. Para nosotros es muy interesante venir a todas estas conferencias que se dan cada dos años en colaboración con las de Socoflores, de tal forma que podemos traer muchos técnicos internacionales a dar charlas muy interesantes y que complementan los conocimientos, no solo de los técnicos, sino también del área gerencial, que es muy importante. Y esto, como siempre, es una fiesta lleno de amigos y en donde uno puede disfrutar mucho y vivir lo que es la alegría del sector floricultor. Bueno, queridos amigos, quiero contarles que acabamos de terminar de mi presentación, que se llama La Congerencia, que es una conferencia show con mucha risa, con conceptos de comunicación, de equipo, de liderazgo, pero sobre todo con mucho humor y mucha camaradería, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que tuvimos una acogida impresionante, había casi, no sé, 250, 300 personas en el salón y estuvo maravillosa. Yo estoy contento con la acogida, la organización, hay unas cosas maravillosas, hay proveedores, hay rueda de negocios, hay mucha gente, hay amistad, hay alegría, hay patria y eso es lo que tenemos que hacer, hacer una patria linda de esta, mi tierra linda, el Ecuador. Entonces, agradecido con Ciflor y pues, hombre, invitándolos para que vengan, si no vinieron, pues en otra oportunidad será, pero que apoyemos este gran evento que se llama Ciflor. Hemos tenido aquí a 450 personas, entre técnicos, gerentes y gerentes de ventas de fincas. El tipo de charlas que hemos manejado son charlas técnicas, obviamente, en nutrición, en fertirriego, en las charlas gerenciales sobre inteligencia artificial y cosas que hoy día están exigiendo mucho a las empresas, pero también herramientas que nos van a permitir crecer, nos van a permitir mejorar nuestra producción, nuestro rendimiento, ventas, etc. Gracias a los auspiciantes que han servido a confiar en este lindo proyecto de la Escuela de Floricultura y, claro, junto con Azocol Flores, vamos a tener este éxito en el Ciflor continuo, en este año, en el próximo, y así, solamente porque usted confía en nosotros.